Ay, aquí estamos todavía con este grupito de personajes bastante controversiales. Yo lo que te digo es que yo no voy a apagar tampoco el amor. Bueno, eso es lo que yo iba a decir ahora. Yo solicito al jefe de la policía que se haga, ¿cómo que se dice? Se haga eco, la denuncia. Él mismo se haga eco. ¿Cómo se hace eco él mismo? Es verdad. Él va a decir, ¡hey! Después dice, ¡hey! 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 No, que reciba la denuncia que usted no va a decir. ¿Para irlo? Ajá. Para entonces que me jodigan a mí. Ajá. Para que contribuya como yo contribuyo. Porque yo siempre he contribuyido con toda la causa buena. Me han pintado ahora como un desgraciado y yo no soy así. Es que este es un pleito muy viejo, Julián. Eso mismo. Pero mira que tal soy yo. Busca una guña esto. Es verdad. Me caí en el trullo como los pavos. Mírame, mírame el golpe a mí. Mírame el golpe a mí. ¿Y los pavos caen en el trullo? Sí, todo eso. Mira, mira, mira el golpe a mí. Mira, mira el removible. ¿Quién me va a pagar ese removible a mí? ¿Quién me va a pagar ese removible a mí? Entonces, esas son las manos. ¿Y las tetánicas que te pusiste? ¿La qué? Tetánicas. Las tetánicas me pusieron para... Porque me guayé, tú ves. Tú no puedes hablar mucho también. Me guayé. ¿Por qué no? Estoy todo guayado, venga. No, hágame el favor, hágame el favor. No, 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 no. No, 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 no. Se me va a caer el pez. No. Miren, si quiere... No, 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 no. No, 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 no. Tiene la velera como la viscera ya. No, estaba que yo... ¿A qué se dedicaba usted? ¿Eh? ¿A qué se dedicaba usted? ¿Qué trabajaba? Yo estaba en una talabartería. ¿Cómo? No, talabartería. Y después, pues... O sea, usted brigaba con cuero. ¿Con qué? Con cuero. No, yo nunca brigaba con cuero. Yo soy un hombre muy serio. ¿Era talabartería? No, no, yo soy un hombre serio. ¿Era talabartería usted? Sí. Pero se trabaja con el cuero de los animales. Claro. Ah, con las pieles, sí. Sí, eso sí. Bueno, a eso se le llama cuero. ¿Y te voy a decir? Allá le llamamos eso a otra clase. Le empeñé ya. El juego de sala te puede quedar con él. Ya eso no va a servir para mí. Ya, ya le empeñé. Ah, ya. ¿Y los dos hará ganas también? También. Ah, porque ustedes tenían como... Yo los mueve comprado. Yo quiero que se sepa que eso del plecho, la vi bolía, es mentira. ¿Cómo así? No fue que él me tiró de que con una onda, ni mentir, ni onda, ni en Suzuki había ahí, ni Subaru, ni nada. Una pedra que me dio... ¿Tú sabes a dónde? Por favor. Es que yo la apunté en la frente, fue. La apunté en la frente porque me dio para abajo. Un drop, un drop que tú tiraste. Un jundillo. Y entonces, el golpe que me privó, entonces, yo... Se habló con la vez, be by, be by, be by. Y ahí me agarré, me dieron de todo. Entonces, escribí en su cosa, que fui yo, que lo saqué a pelear, que yo era lo más grande, pero ellos eran 11. Ah, pero entonces que la historia se arregla. Bueno, pero ustedes no lo están viendo el tamaño. Mira, Marano. Marano, no, no, no. No, 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 no. Aquí no, aquí no. No, mire. Entonces que la historia... No, ya. Ahorita hay que irse de aquí. Entonces yo quiero que se arregle la historia, nada más, para que se sepa que no fui yo que no sabáis. ¿Tú me entiendes? Hay que hablar con Ramón Orlando, para que lo apunte en la Biblia, para que haga eso. No, yo no voy a hablar con nadie ya. Y a ti, a ti te voy a dar una pedra, yo te voy a dar. ¿El culpable es él? Y un paro, usted es un paro allá de guayaba. Sí, sí. El culpable es otro día por la mano. A ti te voy a dar. Por favor. Maldito loco, tú me tienes una patada en el suelo. Por favor. Maldito loco. Usted no debía hacer... ¿Quién? Miren, usted no debía hacerle caso a ese señor, porque usted ve que él estaba bastante mal de la sangre. Yo no estoy muy bien, no, a mí me dieron muchos golpes. Pero puede, puede, lo que pasa. Y esa vaina no se va a quedar así. Esa vaina. Esa vaina no se va a quedar así. No, pero aquí no vienen ustedes con salvajada, ¿eh? A ver, ¿tú quieres...? Vamos a pelear. Vamos. No, 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 no. Ven, ven. Se ve que él pierde la cabellera. ¿Tú solo? Señor, ¿quién? Aquí hay una cosa. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a ver. ¿Quién eres tú? Hijo de Tata. ¿Quién es Tata? De Tata, sos. De Tata, sos. De Tata, sos, mi mamá. Mamá de él, sí, de mamá de él. ¡No! Sí, 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 fue bueno. ¿Quién es Tata, sos? ¿Quién eres yo, Tata, sos? Mira, muchachos, ¿y tú estás, tú eres mi fellito? ¿Qué es de fellito? ¿Mi hijo de fellito? Carajo, ¿qué es de fellito? Ah, güey. ¿Qué es? Ahí está, fellito. Sí, él está trabajando. No bebe ya, no bebe. Él no está con mamá. No está con tu mamá. ¿Y usted conoce a los padres, ven? Oye, muchachos, yo iba a doblar la casa de él. Es que tú estabas muy chiquito, muchachito. Ah, lo que eres, es desgraciado. Oh, pero mira. Mira, hijo. Carajo, ¿dónde está Tata? ¿Y qué tú estás haciendo, hijo? Ah, nada. ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? Sí, pero para que él era un cojo muy grande, y peleaba cada vez que lo llamaba. ¿Con qué? ¿Le boqueaban? Oh. Pero Juliacito es el fisiado. Ah, pues yo de familia. ¿Pero qué son? Ay, señor. Yo de familia. Ay, carajo, tú le gustaste a ese chiquito. Pero yo... Concho, carajo. Pero tú me cargaste con los chiquitos. ¿Cómo? ¿Qué carajo? ¿Estaba a la mía? ¿Para mí, muchachos? Ay, qué bueno. Ay, carajo. Carajo, está fuerte. Tú estás fuerte. ¿Qué pareces que quedamos? ¿Y qué fue? ¿Dónde queríamos mozequear cuando salieron? Sí, compadre. Carajo, esta está. Una gallina, esta está, carajo. Una muchacha ha visto nada, carajo. Ahí, de los... ¿Por dónde va? ¿Qué pareces a Dubanca? Se le está cayendo. Es de pico, ¿verdad? Dubanca. 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 ¿Qué es Dubanca? ¿Tú quieres que te enseñe a Dubanca? Ven. Eh, de verdad. Enséñame. Deja, enséñate a Dubanca. Enséñame. Epa, dejen eso. Enséñame. Y mire qué, tata, qué, tata. ¿Qué es lo que está haciendo? No, está bien, tata. ¿La pensionaron? Sí, la pensionaron. Ahora tengo que esperarme. Pero le ha salido mal, ¿eh? No, pues yo tenía todo así. Como lo de prendiente. Cuéntame, ¿cómo que llamaba el...? ¿El que era enfermo? ¿Cómo que...? Eh... Compadre, pero no quedó en menta, ¿le? No, 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 no. Simba. No, 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 ese es el marino. Eh, ¿cómo que llama este muchacho? Pero ¿sí que es bueno? Porque había un pleito grandísimo ahora está... ¡Pero es, pero es, pero es, pero es... ¡Petesto, carajo! ¿Qué era el petesto? Cuéntame el petesto. ¡Oh, qué era el petesto con dos años! Ustedes deben de arreglar... ¡Anda, párralo, tíño! Y tú no les oí que nada, nada. No, no, no. La única culpable de la hacha. ¿Y la casita, baño, la casita? No, 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 él no, porque acá lo hagan. No, 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 él no, porque acá lo hagan. ¿Ella la culpable, eh? No, fue conmébilito. Porque se pusieron malas, eh. Al día que salimos, que pusieron malas. ¡Mire, Goliat! ¿Sí? No, ya están, grazas que casaron. Golián. Mire Golián. Cámona gallina. Mire Golián. ¡Muy caramba! ¡Mira! Me está dando una pierna con un chon. Golián. Dígame. El tengo el negocio, le venden un juego de cubiertos, uno de sala, dos haraganas en la galería, un juego de toallas, uno de sábana... No, yo tengo de toallas. Y dos toallitas de cocina. Pero ustedes deberían también arreglar... No, 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 mira, mira. Golián. No me dijo nada. No tengo la culpa de eso. No fui yo. Dame una lopecosaito de familia mía. Ay, no, 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 no. Óyame lo que le voy a hacer en la cara. Usted y yo somos compadre. Éramos compadre. Pero la sangre empezó en aquel agua, el muchacho lo crié yo. Éramos compadre. Óyamelo que le voy a decir. Yo no soy el que tiene la culpa en esta. Mira, Pérez, arréglame la historia. Yo no le di esta. Este es por lo que ellos me dieron. Ustedes deben levantarme de aquí. Déjenme levantarme de aquí. Mucho cuidado. Compadre, no me vayas. Déjenme. Déjenme. Tranquilo, cuidado. Oiga, dejen eso así, señores. Ay, 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 ay. La historia está totalmente cambiada. Miren, cuidado con la historia. Ay, ay, ay. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Estamos orlando allí. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Que lo deje 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 tranquilo.